Presentan En el Club 700 Hoy, un hombre enfrenta al asesino de su padre Yo sabía que ese grupo eran los que habían matado a mi papá y sus cuatro compañeros La música de Jackie Velázquez ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al Club 700 Hoy. Yo soy Verónica Macías. Yo soy Osvaldo Carníbal. Una vez más con ustedes para compartir este tiempo tan especial, Verón. ¿Sabes qué, Osvaldo? Una de las cosas que he aprendido en la vida es que hay que estar preparados para lo inesperado. Bueno, es que esta vida está llena de percances y pase lo que pase hay que superarlo y salir adelante. Tenés razón, Verón. En realidad la vida constantemente nos sorprende con cosas inesperadas, pero que tenemos que aprender a crecer y a poder enfrentarlas. Bueno, ¿estás de acuerdo que a veces hay cosas malas que suceden cuando estamos haciendo una cosa buena? Pero día con día, experiencia tras experiencia, aprendemos algo nuevo. Y también podemos aprender a través de experiencias de otras personas. Por eso aquí en el Club 700 Hoy les traemos estas historias. Y tenemos también una línea telefónica a donde pueden llamar para que le escuchemos, le apoyemos con un consejo o con oración. Anota el número. Así es, estamos aquí para servirle. Por eso le quisimos traer la siguiente historia, que es tan increíble, que hasta hicieron de ella una película. Preste entonces mucha atención. Los de afuera lo amenazaban y lo mataban a cada rato. Y cuando los de afuera entraron, los waurani mataban a los extranjeros. Y así era la historia de la tribu amazónica considerada la más salvaje del mundo, donde los ataques mortales entre las aldeas y con los extranjeros eran cosa de todos los días. Los waurani, conocidos como los aukas, iban en vías de extinción. Mi papá sabía que la compañía petrolera que entraba en su territorio les iba a tratar de terminar con este grupo. Y él quiso tener un contacto pacífico para que no lo mataran a todos. Steve Saint es el hijo de Nate y Marge Saint. En 1956, un equipo de cinco familias se mudaron al oriente de Ecuador con el propósito de ayudar a los waurani. Era demasiado peligroso alcanzar a la violenta tribu por tierra. Ellos buscaron otra solución. Entonces mi papá, como era piloto, él inventó una manera de entregar medicinas y cosas de su avioneta volando en círculos. Él lo mandaba con una cuerda larga las cosas hacia la tierra y también él pudo recoger cosas también de ahí. Y se dieron cuenta de que ellos, este grupo de indígenas, entendieron por qué ellos no solo recibían sus regalos, pero también devolvían regalos suyos a la avioneta, aunque seguramente ellos no sabían lo que era. Los intercambios de regalos progresaron hasta que el 6 de enero de 1956, los cinco misioneros aterrizaron la avioneta en territorio waurani e hicieron contacto amigable y pacífico cara a cara con miembros de la tribu. Pero dos días después, una común discusión entre los indígenas resultó en descargar sus enojos en los amigos extranjeros. Cuando mi mamá me avisó que mi papá nunca iba a regresar a vivir con nosotros, para mí era un desastre. Yo no imaginaba que yo podía vivir sin mi papá. Él era mi héroe. Pero yo miraba a mi mamá y a mi tía para ver cómo ellos respondían. Y yo vi que ellos todavía creían que Dios tenía un plan. Mi mamá me explicó que Dios mandó a su propio hijo, el único que él tenía, para morir por mi pecado. Bueno, yo no entendí por qué haría él eso. Pero cuando murió mi papá, yo me fijé que mi papá había muerto porque él tenía el deseo de que este pueblo waurani tuviera la oportunidad de vivir. Este evento produjo cambios milagrosos en la tribu. Poco tiempo después, Raquel Saint, la tía de Steve, entró a vivir con los waurani. Y así Steve se encontró yendo a la selva ecuatoriana a pasar los veranos con su tía Raquel. Y los waurani, esto tarde o temprano, lo llevaría frente a frente con el asesino de su padre. Bueno, en el pueblo waurani era una cultura de muerte. Cuando los viejos, los guerreros se reunían, siempre hablaban de eso. Como nosotros hablamos de fútbol, los deportes, ellos hablaban de las matanzas. Entonces yo sabía dentro de un grupo que ese grupo eran los que habían matado a mi papá y sus cuatro compañeros. Cuando Raquel nos explicó que Steve iba a venir, yo me puse a pensar, ¿y él qué va a comer? ¿Quién le va a dar carne para comer? Pero yo ya había escuchado la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, como Steve no sabía hacer cacería, decidí que yo y mis hijos le ayudaríamos. Me fui la primera vez, había un guerrero en especial que me aceptó casi como si yo hubiera sido hijo de él. No me fijé por qué era eso, porque él me aceptó de esa manera, pero después me di cuenta de que él era el hombre que había matado a mi papá. En este mundo waudani, Steve tenía el deber de vengar la muerte de su padre. Y Minkaye debía terminar con todo sobreviviente de sus víctimas para evitar esta venganza. La mayoría de todo el mundo, si alguien les hace un daño, le odian y quieren pegarles en contra, quieren darles también lo que ellos habían recibido de ellos. Pero eso no es la manera que Dios nos enseñó. Yo aprendí a perdonar viendo a mi mamá, a mi tía, a las otras viudas, que ellos perdieron tanto. Yo creo que es imposible que el hombre pueda perdonar a uno que le ha hecho un daño tan fuerte como matar a un papá. Pero si uno comienza a perdonar en cosas pequeñas, y más que eso, si uno se siente que ha sido perdonado, es mucho más fácil perdonar a otro si uno ha sido perdonado. Y yo ya supe que Dios me había perdonado de mucho, entonces eso también me ayudó a perdonar. Qué increíble historia, Osvaldo. Pero más que nada, la decisión de perdonar a quien mató a alguien de tu familia. Pero qué bien se siente, ¿verdad? Después de perdonar. Sí, en realidad podríamos decir es una historia de película, pero ha sido una realidad. Quizás, Vero, en la vida cotidiana no pasan cosas tan extremas, pero todos hemos sido heridos, nos han hecho daño, nos han lastimado en la vida. Ahora, el gran desafío es qué hacemos. Y sabés que nos suceden dos cosas. Tenemos, por un lado, la oportunidad de resentirnos y mantener en nuestro corazón odio, que se convierte en amargura. O la otra alternativa es atrevernos a perdonar. Cuando perdonamos, sabés que sucede algo muy fuerte en la persona. La persona experimenta una liberación. Así es, en vez de cargar con esa amargura y que te crea un cáncer espiritual que te lleva a matarte, a odiar a todos, se siente uno libre. Uno puede perdonar a uno, a sus propios padres que los hayan ofendido. Uno puede perdonar y dejarle todo a Dios. Porque si Él nos perdonó, como lo vimos en la historia, si nos ha perdonado tanto, ¿cómo no vamos a perdonar nosotros? Claro, yo sé que en realidad no es para nada fácil poder perdonar a alguien que nos ha hecho tanto daño. Donde nos hemos sentido humillados, abusados, nos han herido, nos han lastimado. Pero muchas veces la falta de perdón se convierte en una verdadera cárcel espiritual. Es la cárcel del odio, de la amargura, del resentimiento. Yo quisiera hacer una oración junto a usted.